Ahora se ha encendido una luz Rap ¿Rap? ¿Cómo que rap? Insertar rap ¿Qué insertes rap? Será dinero Dinero, 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 dinero Aprende algo, dinero Se ha vuelto loca ¿Qué coño es esto? Rap Coca-Cola Rap Coca-Cola Rap Fanta Con tu hermana se me levanta ¿Qué cojones? Es una máquina mágica de improvisación Improvisaciones por refrescos ¡Oh! ¡Qué chulo! Sería perfecto si supiera improvisar Regalar refresco No Regalar refresco No Regalar No Hacer caso a humano No ¡Rompo máquina! Rap Ok Me deshidrataré y moriré aquí Delante tuya ¿Eh? Que caigas sobre tu conciencia Los robots no tenemos conciencia Ya lo sé Gracias, señor Obviedad ¿Y ahora qué hago? Si haces eso por mí Seré tu fiel vasallo y seguidor Durante toda la vida Te lo prometo Improvísale a esta máquina del demonio Hasta que le pete un cable Estar escuchando Ahora yo no poner base instrumental ¿Qué? Tú buscar vida Pero que yo no tengo ahora ninguna Si no improviso Ya te lo he dicho Joderte Vale, vale Me da igual Estoy dispuesto a lo que sea Por ese refresco Voy a coger estas botellas de aquí Y te voy a hacer yo la base Vamos a joder a esa máquina ¿Preparado? Ey, suena bastante bien Vale Entra la de 3, 2, 1 Entra Tres, 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 tres Eh, eh, ¿lo has conseguido? Eh, no Ya te ha dado rap, dame mi refresco Increíble Mira, máquina del demonio Voy a hacerteñico Refresco gigante por otro rap Refresco gigante Esta máquina sabe negociar Vale, por un refresco gigante Pero esta vez Tú pones la base, ¿no? Llevar años esperando este momento Sacar la base, maestra La base de bases Imposible rapear Let's go ¿Cómo se le va la pinza, eh? ¿Cómo se le va la pinza? La base de bases, 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 la base de Métrica, fuera de todo, cálculo, imposible, entender Genial, ahora va y se rompe La monarquía española Mira, ni se te ocurra romperte, eh No, no, te lo digo en serio No te rompas sin soltarme el refresco Máquina, deja el numerito Eres pesada, mentirosa y manipuladora Eres peor que mis exnovias Ahora yo también voy a improvisar Nunca lo he hecho y lo voy a hacer ahora solo para romperte de verdad Y luego me meteré dentro de ti Eh, vale, ha sonado muy mal Ah, pero las máquinas no tenéis derechos Así que no me puedes denunciar Me va a dar los refrescos Por la buena o por la mala Nunca improvisé, pero vengo a demostrar Que cualquiera puede hacerlo con la oportunidad No sé cómo funcionas, pero algo sí sé Cantando encontraré tu botón de apagar Pobres ilusos No podéis detenerme Así, el rap me da vida Sin nosotros no sois nada No sois nada Sin autotune Ja, 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 ja No eres tan fuerte Sin esa corriente ¿Qué nos vas a hacer Si solo eres un robot? Hoy este chico acaba Tu suerte Y sin autotune Que cambie mi voz Cada vez me hago más y más fuerte Seguí cantando Ya tengo la fuerza suficiente Activar modo matar 3, 2, 1 Ya está No sé cómo nos hemos ocurrido antes Probablemente cuando la vuelvan a enchufar Termine de hacer el ataque ese mortal Y bueno, pues El que sea Se tomará una Coca-Cola Con un poco de muerte Pero bueno Ahora, si me disculpa Ese refresco gigante Está pidiéndome a gritos Que lo meta dentro de mí ¿Por qué todo suena tan mal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!